Pero vamos con Doña José que nos tiene los mejores consejos, Almita está contigo Carlita, tú nada más hablas de comida y se me antoja, pero bueno, está bien, lo dejaremos para el rato Pero ahí está con nosotros nuestra abuelita consentida de la televisión mexicana, Doña José Por si las moscas, ¿verdad Doña José? Ya no hables de moscas que son repugnantes, de verdad Eso sí Primero que nada, saludo con todo cariño a todos los televidentes que nos están viendo Muchas besos para todos ellos No, pues fíjate, si hay cosas repugnantes de verdad son las moscas Llega uno del mandado, trae su fruta, la pone uno en la mesa y todo No hombre, más tarda uno en ponerla que llega el enjambre de moscas a subirse allá arriba Ay no, 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 es horrible Pero si agarras tu fruta y en lugar de ponerla en la mesa, la metes al refrigerador un rato Ya después la sacas, ya no se ponen las moscas Pero además puedes ponerle unas ramitas de albahaca que también eso ayuda muchísimo a que no se sientan las moscas Y si puedes, pones unas macetitas con albahaca en la puerta de tu casa Las puedes poner allí para que las moscas no entren Hay otro remedio también muy bueno En una jarra puedes picar tantita fruta, echarle tantito vinito, o cervecita ¿Es para las moscas o para nosotras, doña José? Para que se las mueve No para que te la tomes, para que te la tomes Las moscas, y le pones el agarro y la tapas con el embudo, con un embudo Y luego, pues las moscas al oler todo eso, van para adentro Y ya no se pueden salir Y así las puedes acabar también con ellas Porque no, 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 no vas a compartir el vinito que está muy sabroso Pero ahí están las moscas adentro De veras, si hay cosas repugnantes, son las moscas De donde quieras se meten Estás comiendo y ya se te paró Ya se te subió en la cabeza Y ya se te puso en el plato Y ya, no, 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 son repugnantes, de verdad Si hay cosas horribles, son las moscas Y sobre todo, tanto microbio Porque ven, ¿qué no se paran? Las moscas, primero se paran hasta en la popó Se paran en todo Y luego se paran en el pan Se paran en la fruta En todos lados Y yo, no, 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 no No, mi querida doña José Son horribles Bueno, yo ya les vi, ya les di el consejo de las moscas Cómo las deben de aguitar y todo No se olviden ponerle su albahaca y todo Y arriba las mujeres Arriba las mujeres, mi querida doña José Pues por si las moscas, ahí tenemos el consejo Y nos vamos rapidísimo ahora Con Víctor Ahí está, vámonos